Y bueno, pues un día yo terminé mi formación académica, trabajé en las universidades, estaba muy jovencito y dije, no, aquí no es mi lugar, yo no me siento a gusto. Sobre todo por la cuestión de que yo veía que para poder crecer o tienes plata o tienes contactos o defenderte, tienes que conocer a alguien que tenga la rosca para ayudarte. Dije, no, yo sabía que Canadá tenía un excelente lugar, es una cosa que se llama el sueño canadense, para mí es la justicia social. Y dije, un lugar donde yo valga por lo que soy, más no por de donde vengo, ni el color de mi piel, ni nada, sino un lugar donde se ha juzgado en relación a mis habilidades y respetado también. Y bueno, escogí Canadá, porque bueno, estudié yo un poco de psicología, filosofía, fui profesor en México, pues decía, no, 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 eso no me llena. Y bueno, ahora me siento feliz en el sentido de vivir aquí en Canadá, en ese lugar que yo considero que es justo y equitativo con todo el mundo. Bienvenidos al podcast de Say Canadá, donde hablaremos de los diferentes aspectos del día a día que más te interesan, para que tengas un contexto real de la vida en Canadá. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Oigan, una de las preguntas más frecuentes que recibo en las redes sociales es el tema de los estudios en Canadá. Si es difícil, si no es difícil, qué tan costoso es, qué tan difícil es que te acepten. Bueno, pues todas esas preguntas serán respondidas el día de hoy. Me encuentro con Jesús Hernández. Jesús es consultor regulado por el gobierno canadiense con más de 25 años de experiencia y nuestro sensei y gurú en todos los temas de inmigración. Jesús, ¿cómo estás? Gracias, Luis, pero realmente lo único que yo hago es compartir la experiencia y dar la mejor opinión que puedo. Aunque tú sabes que esto constantemente está en evolución, constantemente el gobierno cambia las políticas y estamos para eso, constantemente dando opiniones para que las personas tengan el mejor consejo, en la cual efectivamente somos responsables para que puedan lograr con éxito su proyecto educativo o de residencia. Sí, pero no te minimices, Jesús, por favor. Bueno, yo te voy a aventar las flores el día de hoy porque yo sé que tú no eres de las personas que les gusta. No, pues he tenido la suerte, mira, tengo la suerte y la oportunidad de trabajar en varios proyectos de inmigratorios. Llámale visados, llámale con los agentes de frontera, llámales ante las embajadas, llámale ante las cuestiones de apoyarme en la Corte Federal también. O sea que de alguna manera nos hemos enfrentado al sistema migratorio. Has tenido de todo. Bueno, pues Jesús es muy humilde, pero yo se los digo, es uno de los mejores asesores de habla hispana en Canadá y tenemos la fortuna de que nos apoye en estos temas de inmigración y sobre todo platicárselos a ustedes. Y hoy, como les estaba diciendo a la audiencia, hoy vamos a hablar de los temas de estudiar en Canadá. Pero antes de estudiar en Canadá, yo quiero que me preguntes, que me contestes una pregunta muy personal. Jesús, ¿de dónde vienes? Porque no me lo has contestado. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Y por qué Canadá? Exacto. No, fíjate que uno del equipo, de los asesores de comunicación del equipo, me dice, vamos a poner tu biografía en Wikipedia. Digo, ok, ande, ande, ande. Y vamos a ponerla por ahí. Bien, yo soy mexicano del centro de México, una ciudad que se llama Puebla, que tiene cerca de dos millones, tres millones de habitantes. Al menos. Ya tienes más tiempo viviendo aquí que en México. Güey, ya, ya, ya. Te puedo decir que solamente para, ahora sí que soy como las mujeres, no quisiera decir mi edad. No, no, no. Eso lo vamos a poner aquí. Claro, claro. No, no es eso. Es simplemente que, bueno, efectivamente, este año, en septiembre, voy a estar cumpliendo ya 30 años en Canadá. ¿30 años? Ya, llovió. ¿Quién dijera? Yo apenas me acuerdo cuando yo llegué al aeropuerto. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, de esas cosas que todos los inmigrantes pasan, ¿eh? 30 años, imagínate. Yo apenas llevo cuatro. Ah, no, 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 no. Entonces, bueno. Y dos no cuentan porque fueron de pandemia. O sea, dos no cuentan. Para mí nunca existieron esos años. Ve, yo creo que lo más importante es que cada momento lo vas disfrutando acá. Eso es lo más importante. Que no te sientas, ay, ¿por qué me vine? ¿Por qué deja la familia? No, yo creo que lo más importante es que cuando ya ves un futuro y que lo puedes disfrutar plenamente, pues yo creo que es lo mejor que te puede haber pasado en la vida. No, además de que Canadá es un país hermoso y como le dices tú, la gente. Pero además de la gente y la calidad de la gente, la diversidad cultural que vives aquí, los paisajes que hay, las ciudades que hay. Montreal es una de las ciudades más bonitas. Disculpen, pero Montreal es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es un punto que lo veas, pero mira, Toronto tiene una excelente ciudad también. Calgary es una excelente ciudad. Todo, todo el país. Vancouver es una excelente ciudad. No, pero bueno. Pero, pero, en general, ahora sí que, ¿cuál es el mejor helado? Fresa, chocolate y vainilla. ¿Cuál es? El que más te gusta. Exactamente. Igual las ciudades así son. O sea, yo diría que es una cuestión muy, muy, muy subjetiva, pero la ventaja es que en Canadá tú puedes escoger, tú puedes saber, tú puedes tener opciones en las cuales, en América Latina a veces no tienes mucha opción, realmente, o estás amarrado a tu profesión, estás amarrado a estar en una ciudad, estás amarrado a tus hijos, sin poder hacer esa visión de crecer y superarte y cambiar. Eso es una gran ventaja aquí en Canadá. Exacto. Oye, como te decía, a mí, por ejemplo, Montreal se me hace una de las ciudades más bonitas del mundo, pero además de eso se me hace una de las mejores ciudades para estudiar también del mundo. Lo que me lleva a la primer pregunta, ¿por qué estudiar en Canadá y no en otro país? Bueno, efectivamente, Montreal, en proporción a su población, es como una ciudad estudiantil, como Boston en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de estudiantes que vienen a diferentes niveles, desde college hasta cuestión de universidad. Pero no solamente Montreal, también Toronto es una excelente ciudad para estudiar porque hay una gran calidad educativa. Las universidades canadienses se encuentran en las mejores del mundo y significa que la calidad educativa de investigación y sobre todo de desarrollo permiten que las personas que invierten para venir aquí a Canadá a estudiar, pues van a tener por su dinero realmente, ¿sí? Pero en ese sentido, como decías, Luis. Aparte, creo que hay de las universidades de Canadá, creo que hay varias que están en el top 20, ¿no? De universidades del mundo. No sé si el top 20 o el top 50. Sí, digamos que de las mejores universidades del mundo, digamos en las mejores 100 del mundo se encuentran varias universidades canadienses. Pero bueno, el punto acá, ¿por qué venir a estudiar a Canadá? Hay tres razones importantes. La primera es porque los costos. Tú sabes que al final de la historia, ¿cuánto vas a pagar? Ahora, te diré que, por ejemplo, que soy mexicano, que conozco los precios del TEC de Monterrey, te sale más caro estudiar en el TEC de Monterrey que venir a estudiar aquí a Canadá. ¿A poco? Efectivamente, un padre de familia. Oye, señor Hernández, ya lo que me cuesta una carrera ya, me sale más barato en Canadá. Bueno, otra cuestión, aparte de la cuestión económica, es el desarrollo, las conexiones, los contactos que vas a tener, que no precisamente en la Universidad América Latina la vas a tener, que eso ya es un ambiente, un ecosistema de educación, de desarrollo económico, de desarrollo cultural, industrial, que vas a tener, que en otro lugar no lo vas a tener. Y la tercera razón, que para mí es, como lo acabas de escuchar, es un lugar que estás en paz, tranquilo, donde puedes disfrutar, vivir, construir, desarrollarte, porque si vas a trabajar vas a ganar un salario digno, que tristemente en América Latina, un universitario, después de que estudió, trabajó fuerte para su título, ¿cuánto va a ganar por su trabajo? O sea, yo creo que con esas tres razones no hay razón por la cual decir yo quiero estudiar en mi país de origen. Fíjate que yo creo que te faltó una nada más, que es que las universidades de aquí, la diversidad cultural que tienen, bueno, podría entrar dentro de las conexiones. De la segunda en la cual hablaba. Sí, de las conexiones, pero la diversidad cultural que hay en estas universidades, conoces gente de todo el mundo, y cuando decimos de todo el mundo es literalmente, conoces gente de Borneos, conoces gente de África, conoces gente de Europa. De Asia, de cualquier continente. De Asia, de cualquier continente, y a veces hasta de cualquier país, o sea, habrá países que no vengan, pero la mayoría están aquí. ¿Qué tan fácil es venir como estudiante a estudiar a Canadá? Bueno, ahora sí que depende el estudiante, es fácil o difícil, ¿no? En este caso te puedo decir claramente que el gobierno canadiense tiene unas reglas muy claras y específicas por las cuales te pueden rechazar un visado, ¿no? Entonces, en América Latina en general hay países, hay zonas en las cuales es más complicado venir como estudiante. Esto es con una simple pregunta de decir, es que usted va a regresar a su país. Por ejemplo, si hablamos de un venezolano al día de hoy, ¿cuál es la probabilidad de que un venezolano regrese a su país? 99% que no regresa. 99% que no regresa, efectivamente. Entonces, ya desde ahí no importa que tengas buen dinero, que tengas buen proyecto, que tengas un buen antecedente de haber viajado. No, no. O sea, ya desde ahí están limitando. Desgraciadamente, al día de hoy en América Latina, pues si vienes de ciertos países, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos estamos dando cuenta que Colombia, por ejemplo, es un país que, ups, comienza a tener problemas. Perú también. Algunos países en Ecuador. ¿Por qué? Porque ya dicen, uy, Dios mío, quizás a la mejor, al final de la historia, usted no va a regresar. Entonces, ahí hay una ley, claramente, un artículo en la ley de inmigración de Canadá que dice, si usted me da confianza que regresa a su país, le voy a dar el visado, entre otros elementos. Ok, entonces, a ver, porque ya me perdí, porque según todo el mundo, la manera más fácil de conseguir una residencia permanente es a través de los estudios. Entonces, ¿el país no sabe que la gente que viene a estudiar aquí es porque se quiere quedar aquí? Buena pregunta, Luis. En este caso, eso se le llama la doble intención. Ante la ley migratoria, no puedes tú decirle, me quiero quedar, porque esa es la doble intención. La opción que debes demostrar es la primera intención. Mi primera intención es ir de visa temporal y voy a regresar. Al no ser que, al no ser que, tú digas, no, no, tengas un excelente perfil. Mire, yo compruebo que tengo un excelente idioma, que tengo los puntos según la ley, que yo tengo una oferta de trabajo. O sea, yo le digo, me voy a quedar. Entonces, ahí estás hablando de la segunda intención. Pero la mayoría de las personas que vienen acá, con cierta edad, no calificas ya. Con cierto nivel de idioma, pues no vas a calificar. Con la familia no vas a calificar. Entonces, la mayoría de las personas, ¿qué tiene que hacer? Pues aplicar por decirle, señor, le juro, por Diosito santo, que voy y regreso. Se lo prometo que nada más voy a estudiar. Que no me va a quedar, que no me va a quedar. No, no. Claro, inmigración lo sabe realmente. Sí, sí, claro. Pero la pregunta no es si lo sabe inmigración o no. La pregunta es que usted cumple la reglamentación de inmigración y la reglamentación de inmigración con una visa, digamos, temporal. Llámale turista, trabajo o estudio. Es que usted, al final de su visa, va a regresar a su país. Esa es la ley. Ahora, que después usted ya va a quedarse porque tiene una invitación por una provincia, como acabamos de hablar a Daniel Pemberg, que habló sobre Manitoba. O tiene la intención de quedarse en Quebec, como que a lo mejor usted te habla francés. O tiene una oferta de trabajo, a lo mejor en Ontario. Por ejemplo, esas situaciones ya son otro tema que no van al inicio. Y no solo eso, Luis, y no solo eso. Va más allá porque hay mucha promoción de provincias y del gobierno que dice, vengase a Canadá como estudiante y yo quiero que usted se haga residente. Entonces dicen, exactamente, bueno, espérame, espérame. ¿Qué quieres? Exacto, o sea, a ver, usted quiere que yo vaya a estudiante y que me quiera ya vivir, pero cuando yo voy a... Pero que no te lo diga. Que no le diga, exactamente. Es ahí la parte legal que entramos, porque tú tienes que cumplir la ley, porque es lo que se llaman los filtros. Entonces, no todo mundo va a venir de frente, así como en manada, vengase a Canadá, pues están necesitando gente. Que es la impresión que a veces se tienen, a veces, desgraciadamente, en las redes sociales, algunos youtubers que no comunican, más que son sensacionalistas. Aquí en Canadá, ahí están choferes, vengase. Pues yo, ¿y dónde hay realmente que me... ¿Dónde lleno y firmo para que me vaya? Aquí necesitan personas porque la población no tiene muchos niños. Y ellos, bueno, pues yo tengo cuatro hijos, me voy para allá con ellos, ¿no? ¿Quieren hijos? Yo les llevo, ¿no? Y si quieren más, les doy más niños, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, una cosa es el deseo de una municipalidad, el deseo de un gobierno, de decir, vénganse a Canadá. Y otra cosa es la ley de reglamentación de inmigración a Canadá. Ok, o sea, entonces, en pocas palabras, si te pueden negar una visa por estudios, no importa que seas multimillonario ni que tengas todo el oro del mundo, o sea, si tienes la intención, si vienes con una doble intención, si el gobierno te puede decir, no, pues, chao, bye, no te voy a dar la visa, ¿no? Exactamente. Entonces, tristemente, pregúntele a Google si usted me está escuchando. Google. Google escucha todo. Escucha todo y sabe todo. Sabe todo. La negación de visas de mi país, por ejemplo. Pregúntale. Entonces, te darás cuenta que en algunos países es el 50% de las visas negadas. ¿Cómo en cuáles? ¿Cómo en cuáles? Pues, digamos, en países que hay dificultad. Bueno, digamos que hay casi un 99%, como acabas de decir, de los venezolanos, tristemente. Ok. Digamos que en Colombia ahorita, como de diciembre del año pasado, 2021, ha habido una tasa enorme de solicitudes de visa. ¿Qué pasa con los agentes de inmigración? Wow. ¿Es que realmente van a regresar? No, 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 no. Se viene la mamá, el papá, los niños, todos para acá. Sí. Entonces, están echando ojo y la tasa de rechazo de visas de Colombia llega del 50%. Ok. En comparación, por ejemplo, con México. Con México, simpáticamente hablando, no son tan complejos como con Chile. Ok. Y en las tasas son menores en esos países. Llegamos a un 20, 25% de rechazo de visas. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, Luis, sí, te pueden rechazar tu visa. Y hasta ahí llegaron tus sueños de ser residente permanente. Las razones por las cuales se puede negar es depende también de donde vengas. Hay mayor credibilidad o no que vas a regresar. Y la otra, el factor, digamos, en el orden de razones es la cuestión de tu arraigo. Es decir, ok, independientemente del país que tú vivas, pues tienes que demostrar qué tan arraigado estás en un país. O sea, en otras palabras, qué tanta necesidad tienes tú de emigrar a Canadá. O sea, que no se vea que estás como en las últimas, ay, me urge irme porque no tengo empleo. Ah, ya comenzamos mal. No, pues porque no tengo un buen trabajo y quiero irme a Canadá. Ah, no. ¿Por qué? Porque no estarías cumpliendo el artículo en la cual dice que tú vas a demostrar que vas a regresar. Si tú te vienes con toda la familia, ¿por qué en este momento? Entonces, el factor número uno es el arraigo. Es decir, y ahí te voy a dar un tip, si quieres, ¿no? No, de hecho te iba a pedir un tip yo a ti. O sea, ¿cómo le haces para que no? ¿Cómo le haces para que no? Y ahí entra el consultor. Sí, ahí entra Jesús Hernández. Para comenzar a hacer nada ilegal, la cuestión dice, demuéstreme que usted está bien arraigado. Oye, si tú tienes un negocio y tú lo haces todo cash, informal, que hay muchos comerciantes en América Latina. Pues aquí yo vendo y todo para el día a día. No, hágalo formal. Póngalo, declárelo. Ok. Haga sus facturas. ¿Para qué? A sus países. Claro, a sus países de origen. ¿Para qué? Para que demuestres que tú tienes realmente un ingreso en tu país. Ahora, si tiene un negocio, por muy pequeño que sea, pues hágalo grande. Póngale una página web, ¿no? Porque el gobierno va a ir a verificar al final de la historia. Entonces dice, yo tengo un buen ingreso, tengo una capacidad financiera, pero si no tienes un sitio web, no tienes un Facebook en la cual digan, pues yo vendo zapatos, vengo empanadas, vendo tacos. Pues no sé, no vas a poder demostrar. Entonces, esa capacidad financiera que tienes, pues hay que demostrarla. O, otra manera, pues mi abuelito me dejó un terrenito, vivo en la casa de la mamá, pero no me lo han puesto a nombre mi título de propiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues señor, si vamos a aplicar una visa, pues demuéstreme que tiene una propiedad. Sí, pero está en nombre de mi mamá. No, pues no me va a servir. O sea, póngalo a su nombre en la cual usted tenga una capacidad de probar, que tiene una propiedad que dice, ah, pues si voy a Canadá, no es que me esté en las últimas, sino que tengo para seguir mi vida al día a día. Entonces, lo más importante entonces es demostrar arraigo en tu propio país y que no te vas a quedar en Canadá. Digo, legalmente, legalmente así es, pero pues mucha gente viene a emigrar a través de eso. ¿Qué puedes hacer en el caso de que te nieguen la visa? O sea, yo ya apliqué, soy un estudiante internacional, quiero venir a estudiar a Canadá, a regresarme a mi país. Oye, exacto, tienes que probar eso, vas a regresar. No, pero, pero, o sea, si ya me negaron la visa, ¿tengo alguna otra herramienta o ya simplemente no puedo llegar? Chao, chao, bye, a la próxima. No, no, en este caso, pues les quiero decir que a las personas que no han aplicado una visa a Canadá, todas esas visas no se hacen en persona como la Embajada Americana, por ejemplo. Ajá. Que vas a ir de entrevista a una ventanilla y que checan ahí tus documentos, o le hago unas preguntas, a ver si le creo, me convence o no. No, desgraciadamente con el gobierno canadiense, toda aplicación se hace online, se hace una aplicación, nunca vas a hablar con alguien. ¿No puedo hablar con nadie en persona? Nunca vas a hablar con nadie en persona, simplemente va a ser una respuesta electrónica y te va a decir, según el análisis que hicimos, que todos son preguntas, como decimos en México, un machote, una preforma, una cuestión solamente que marcan uno, dos y tres y pum ya, que te pueden poner hasta cuatro factores, te pueden poner un factor, por ejemplo, eso, no tiene suficientes arraigos, porque el tipo de empleo que tiene no me demuestra que usted a lo mejor va a crecer en su país de origen. O el otro elemento que te va a decir es que usted no tiene la capacidad financiera suficiente. Ok. Porque no es solamente que digas, pues con el trabajito que tengo voy a ir pagando, no, 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 tienes que tener un ahorro, un capital disponible. Demostrarlo. Demostrarlo, que no siempre va a ser fácil obtenerlo, porque para un estudiante que se venga solo por un año, nosotros al mínimo unos 25 mil, 35 mil dólares. Una persona. Una persona nada más. O sea, también es con la familia, unos 40 mil, idealmente. Claro, el gobierno dice menos, pero nos pedimos un poquito más para que no digan, ah, bueno, si se acaban las economías, ¿con qué se va a regresar? No tiene ni dónde caerse cuando regresa a su país. Entonces hay que tener un margencito ahí. Entonces, ese es otro factor, la capacidad financiera que hay que demostrar. Entonces, como no hay una respuesta en persona que te digan o que te pregunten, pues bueno, puedes hacer otra aplicación, que muchos me preguntan, oiga, es que puedo hacerlo a los seis meses, al año o al mes. Puedes volver a aplicar. Puedes volver a aplicar. Pero antes de aplicar, recomendamos fuertemente que no la hoja que te dieron de negación, que es una preforma general, universal, sino que vayas a las notas que el oficial vio, dijo, ah, su cuenta bancaria era nueva, entonces no me demuestra esta antigüedad. Ya te da un tip. Ah, en el caso de la razón por la que venía, no me demuestra que realmente me convence esta razón. O la cuestión de que, pues, si nunca ha viajado, pues yo no sé si algún día, porque se le ocurrió Canadá, se le ocurrió de la noche a la mañana, estaba soñando, quiero Canadá, me voy a Canadá. Pues no, tampoco. Entonces, esos elementos, esas notas, se les llaman acceso a la información. Obvio que como consultor, uno lo que hace por instinto, pues deme las notas, ¿no? Desgraciadamente no son tan rápidas esas notas. Te datan unos dos meses para que te lleguen esas notas, diciendo, bueno, la razón por que escribí el oficial son estas. Entonces, ahí entonces hacemos una nueva aplicación apoyándonos en... Wow, wow, espérame, espérame, ¿cómo que no tengo su dinero? Exacto, con lo que... No, no, ¿cómo que no? O a lo mejor ya cambió, ya fui de visita a Cancún, ¿no? O sea, si estaba yo en Centroamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esos elementos te permiten a ti poder hacer una nueva aplicación. Pero a veces, pues la mayoría de mis clientes dicen, no, pues, oiga, de aquí a que me llegue la información por escrito. Otra opción que tenemos, te doy un tip, Luis. Dime, dime. Si tienes un amigo acá, que vaya con su diputado local. Es decir, los diputados federales, el 50% de un trabajo de un diputado federal es asuntos de inmigración. Entonces, los amigos, familiares, vecinos, que conozcas a alguien por allá que está en Canadá, oiga, vaya y pregúntale al diputado federal y dígale, con un email, ¿por qué me negaron mi visa? Ellos te dan la respuesta en un día, dos días, tres días. De verdad. Sí, sí, sí. Entonces, tú ya puedes... A ver, a ver, a ver, esto me está volando la cabeza porque en México tú sabes que ni de chiste te puedes acercar a un diputado federal. O sea, aquí tú puedes llegar directamente con un político a hablar en persona y decirle, oye, ayúdame con esto. Sí, claro. Quiero acceso a la información. Esa es la labor primera de un diputado. Decirle, oiga, su colega ministro de inmigración, que está en la Cámara de Comunidades ahí, quiero yo preguntarle a usted que le diga a él por qué le negaron la visa a mi amigo, a mi pariente, las razones. Entonces, el diputado dice, ok, como usted, yo trabajo para mi pueblo, para la comunidad, permítame un segundo, yo tengo una línea roja, así como la de Batman. Agarro un teléfono y dice, oiga, inmigración, ¿por qué razón le negaron la visa? Y dice, es que mire, no tiene suficiente... Las cuentas bancarias o la relación o la historia. No, pues a lo mejor tiene algún familiar. Todo el mundo vive ya en Canadá. O sea, ¿cuál es la prueba que va a regresar? Y hay gente de todo el mundo. Bueno, oye, entonces va a decir, si el lazo es más grande en Canadá que en su país, no le creemos que va a regresar. Entonces, eso está escrito. Entonces, no obtienes las notas de manera en papel, en dos meses, sino que te las dan directamente por teléfono o por un email que escribieron. Y entonces ya tienes una idea, compásito. Bueno, voy a aplicar nuevamente mi visa, pero ahora con una cuestión objetiva, diciéndole por qué, si puedo decirle que tengo razón en mi aplicación. ¿Hay un lapso de tiempo? No, no hay un lapso de tiempo. Tú la puedes aplicar nuevamente cuando guste, solamente que lo ideal es aplicar con argumentos por qué le negaron la anterior, para que cuando el nuevo oficial analice tu nueva aplicación, pues va a echar un vistazo por qué le negaron la anterior. Va a decir, ah, pero ahora ya hay nuevos hechos, nuevos elementos. Ok, puedo yo reevaluar su aplicación de una nueva visa. Fíjate que, no sé, quiero tu opinión personal, pero ¿consideras que migración en Canadá es cuadrada? No solo cuadrada, sino a veces es como, digamos, no sé, atrasada en la época actual, honestamente. ¿Por qué? Que el que sea cuadrada puede ser bueno o malo, depende cómo lo utilices a tu favor, ¿no? Bueno, digamos que no hay como esa flexibilidad que uno quisiera para uno hablar, decir, explicar, probar, pero es que, mire, realmente esta es mi intención o realmente yo tengo las pruebas para hacerlo. ¿Por qué? Porque se va a basar solamente, tristemente, al día de hoy. Luis, ¿no crees que es un humano que va a entrar a analizar tu aplicación, eh? Ya son computadoras, sí. No, es un algoritmo. Entonces, ya desde el momento que pones tu nombre y tu fecha de nacimiento, ya saben en la base de datos que tienen compartidos con los países que les llaman los cinco ojos, que es Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, que son los cinco países que están ahí, en las cuales es la misma base de datos. El algoritmo va a decir, ah, ya ha viajado a Estados Unidos, ha estado tanto tiempo, le creemos su historial de viaje. No tiene antecedente criminal, le creemos esta parte. Ya tenemos ciertos elementos, su perfil, dónde trabaja, todo esto ya tiene, el algoritmo calcula como tus puntos. Es que realmente esta persona va a respetar las leyes de inmigración de Canadá o las va a violar. Como tú sabes que hay mucha gente que va a decir, no, vengas aquí de turista y aquí trabaja. Pues, ¿qué es eso? Una violación total de la ley. Entonces, en este caso... Y déjate la violación a la ley, que tampoco está nada fácil venirte aquí de turista. Pero eso ya lo hablamos en otro... Ah, ya hablaremos en otro momento. No, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Ya lo hablamos, sí. En otro podcast que tenemos por ahí, la cuestión es de la gente que no respeta... Ah, no, ¿sabes qué? Fue en un en vivo. Hablamos de eso en un en vivo. Ah, en un en vivo tuyo. Sí, sí, fue en un en vivo. No hablamos en un podcast. Podríamos hablar del podcast. Pero perdón, ya te interrumpí. Bueno, para terminar esta parte, es factible que tú puedas hacer una nueva aplicación a la condición de que haya nuevos elementos y sobre todo que puedas aplicarlo. Pero sucede en ocasiones que como es muy cuadrado inmigración y que tú no le dijiste algo de algún antecedente de tu historial de viaje que te sacaron, tuviste problemas de un visado, ¿se te olvidó? Ah, tache. Casi, casi como eh, marcado. Pero por otro lado te ayuda porque sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder venir. Güey, puedes hacerlo, puedes aplicarlo, pero en la parte que yo digo como un poco retrógrada de inmigración, del sistema tan cuadrado, es que ya no cambia la posición. Y a veces aplicas dos, tres, cuatro veces y ya difícilmente a un oficial lo vas a convencer. No, pues ahora se quiere ir de estudiante y luego que fue de turista y luego vas perdiendo credibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la primera aplicación. Güey, muchas personas tristemente dicen, bueno, señor Hernández, yo hice mi primera aplicación, le puse la veladora al santo niño Jesús y todo eso para que ojalá y pegara. Digo, pues ¿cómo quiere que pegara? Nunca había salido, no tiene esto, no tiene el otro. Era lógico que se lo hubieran rechazado, ¿no? Sí, que yo lo que le digo a toda la gente que me pregunta es sobre temas de inmigración, pues yo para empezar no sé de inmigración, estoy aprendiendo mucho contigo, pero es un tema que es muy complejo. Entonces yo lo que les digo es que contraten un asesor de inmigración, pero lo primero que tienen que hacer es leer muchísimo en la página de Canadá. O escuchar nuestro podcast. O escuchar el podcast. También, también, claro. Les damos referencias. Eso fue muy smooth, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, para terminar este punto, si se lo niegan, hay otra opción en la cual puedes tener una persona de carne y huesos. Ah, ok, ok. Como decimos en buen mexicano, los mexicanos le echamos sus frijoles encima de ellos, ¿no? Ok. Le sacamos ahí el asunto. Si es que te presentas y dicen, oiga, ¿cómo así inmigración? Me dice que no. Si yo tengo mis pruebas y mi razón o financiera o el motivo por la... Está justificado. Ok. Como recientemente hubo una negación que tuvimos que decía, pues usted es arquitecto, ok. Y dice, yo quiero ir a Canadá a tener un curso de un colegio de diseño, ¿sí? De espacios, en la cual dice, pues para mí, yo sé que en Canadá tienen una forma de organizar los espacios por cuestión europea, americana, que en América Latina no se utiliza. Pero al oficial dijo, no, no, creo que usted... ¿Cómo así que un arquitecto quiere venir a estudiar un curso de diseño de interiores? Pues claro que sí lo necesito porque yo cuando estudié hace siete años, pues ahorita ya muchas cosas han cambiado y no voy a estudiar una maestría. Quiero un cursito para que me ayude a mí a perfeccionar los gustos, las tendencias aquí en Colombia. Dijo, no, no le creo. ¿Aplicamos? No, no le creo. ¿Pues qué hay que hacer? No, pues fuimos a la Corte Federal y dijimos, oiga, ¿cómo así que todo el mundo por sentido común es algo que yo necesito? Y entonces, en inmigración, tuvo que sacar y presentarse a la Corte con todos sus documentos y decir, no, pues es que la primera aplicación la negamos, la segunda aplicación. Pero el juez dijo, pero se está explicando claramente. Para mí me satisface la respuesta. O sea, entonces sí puedes hablar con alguien realmente, pero pues tienes que meter básicamente una demanda para que te escuchen, ¿no? Exactamente. Tienes que aparte gastar los gastos porque eso es una cuestión. Ya no es inmigración. Y es la Corte Federal en la cual hay que tener la representación de un abogado en la Corte Federal a decirle, a ver, siéntese usted aquí en frente de mí y explíqueme por qué le negaron la visa. Y si el juez dice, oiga, pues para mí no tiene razón por la cual se la va a negar, ¿qué le dice? Le obligo a que le dé la visa. Es decir, un tribunal superior, es decir, inmigración, usted le avisa, si no, pues, su poder discrecional, que le llaman. A su discreción dijo que no, pero pues a mi opinión digo que sí, no tiene la razón por qué negarla. Y el juez es el que tiene... Y es el que va a obligar a inmigración a decirle, denle su visa. Pero bueno, esos son casos extremos en la cual te diría, pues... Sí, digo, no mucha gente va a llegar hasta esos extremos y una de las razones por las que estamos haciendo este podcast es para que no lleguen hasta allá y sepan qué herramientas utilizar y cómo aplicar a estas visas de trabajo. Que, por cierto, ¿todos los estudios te dan acceso a una residencia permanente? Bueno... ¿Puedo venir a estudiar yo inglés aquí y me va a dar la residencia permanente? Respuesta no. Así de simple, no. O sea, algunas personas creen como un switch. No, voy a estudiar, como tú me estás diciendo al inicio. Voy a estudiar y ya me quedé como residencia. Ok. No, 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 no. El de estudiar es un proyecto muy noble en la cual tú vas a perfeccionarte idiomas o una universidad o una maestría. Pero otra historia es que puedas acceder a la residencia permanente porque en la residencia permanente si ves en la página de Inmigración Canadá tienes que cumplir una serie de puntos. Ajá. Y a partir de 40 años de edad ya no te va a dar muchos puntos, ¿eh? El sistema de inmigración. Ok. Además, no todo el mundo va a tener un excelente nivel de idioma de inglés a los cuatro niveles a leer, comprender, escribir y leer el inglés o el francés, depende del caso. Entonces, cuando no tienes esos niveles y esas situaciones ¡Uy, señor Hernández! Ya vine a estudiar o vine con la familia y ahora aplicar ¿cómo? Pues no sé, ¿quién le dijo que era automático? Entonces, porque hay mucha mala información. O sea, realmente se habla mucho de que venir a estudiar a Canadá es una de las maneras más fácil de emigrar a este país. Y lo es, pero no significa que es automático. Ahora, al no ser que tengas una estrategia de decir, bueno, si yo con mi perfil voy a a aterrizar en una provincia, porque olvídese de llenar los puntos de un Express Entry, voy a a aterrizar en una provincia en la cual me facilita la inmigración, estoy de acuerdo, ¿sí? Como sería la cuestión de las provincias atlánticas o Manitoba o Quebec, ahí sí te creo. Pero si te vas a venir con 45 años de edad con la familia y te vienes a Ontario, pues ahí no hay una... Está Toronto, ¿no? Está Toronto, está bien, excelente. O sea, a lo mejor tienes familia en Toronto y sabes que es el mejor lugar para ti, pero no significa para la inmigración va a ser el mejor lugar para ti. Sí, sí, sí. Aparte de que Toronto es la ciudad más poblada de Canadá. Pero a ver, entonces, sí puedes acceder a través del estudio a una residencia permanente. Sí lo puedes acceder a una residencia permanente dependiendo del programa de estudio que vas a tener. Por ejemplo, dijiste idiomas, ¿no? Ajá, sí vienes a estudiar. Esa es la pregunta más frecuente que tengo es, de verdad, en tema de inmigraciones, ¿puedo ir a Canadá a estudiar francés o inglés si me vas a dar la residencia permanente? Es una de las preguntas más comunes. No, se tendría que hacer toda una estrategia y un trabajo. Nosotros la manejamos y es algo accesible, sobre todo cuando no tienes mucho capital. Es decir, sí, vente a estudiar, pero en primer lugar, estudiar más de seis meses o menos de seis meses. Porque si vienes menos de seis meses, no tienes una visa de estudiante internacional. Eres como visitante con motivo de estudio. O sea, que eres un turista. Hay una gran diferencia, sí, eres turista. Es un turista. O sea, toda persona que viene aquí con un visado, por ejemplo, los mexicanos, los chilenos con un ETA, que si yo llegué, ya estoy aquí, voy a estudiar, pues vais a estudiar a la escuela y va a ser un cursito ¿de cuánto? ¿de cuatro, cinco, seis meses? Está perfecto. Pero si dices, ah, no, voy a estudiar siete meses. No, 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 no. O me quedo más tiempo renovando mi visa de estudio para después de seis meses, tres meses más. Oye, no, 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 no se puede. Porque toda persona que quiere estudiar un estudio mayor a seis meses tiene que tener una visa internacional. Que por eso es que en muchos casos, Luis, lo mejor es no te vengas como visitante de estudio, vente como estudiante internacional. No te vengas como turista. No te vengas como turista diciendo que voy a estudiar, aunque vas a estudiar. No, vente con un curso mayor a seis meses. Ok. Que serían ya seis meses y medio, siete meses. Ahí ya veinticinco semanas, veintiséis semanas, ya significa que son estudiante internacional. Ahí te van a pedir otras exigencias, mayor capacidad financiera, unos veinte mil dólares, quince mil está suficiente y ya puedes venir como estudiante de idiomas. Ahora, la ventaja de estudiante de idiomas es que tú eres un estudiante internacional. Los estudiantes internacionales aquí en Canadá pueden renovar su visa. Ok. Es decir, ya no va a ser una nueva visa. Yo no voy a ser un turista que quiera ser una visa de estudiante. Ok, ok. Ya eres estudiante que solamente quieres renovar. Ah, quiero estudiar un curso, no sé, de panadería. Pero incluso en inglés. En inglés o en francés, no importa. O sea, lo que me refiero es puedo sacar un curso, no sé, de siete meses de inglés y ya soy estudiante internacional y a los siete meses decir, bueno, esto no me va a dar una residencia permanente. No. Pero ya estoy aquí, entonces nada más extiendo. Extiendo a otro programa. Entonces, ¿por qué todo el mundo dice que el inglés no te da... ¿Ves la desinformación lo que hace? No, ya puedes con ese curso entrar a un college o entrar a una universidad para que ahí ya tengas un visado de estudio. Si es de un año, tienes un permiso de posgrado de un año. Si tienes dos años, tienes un permiso de posgraduado de tres años. Pero a ver, vamos a ser delicados con esta información porque creo que sí es muy importante decirlo bien como va. Yo vengo con toda mi familia, vengo a estudiar inglés. Punto número uno, ¿a mi familia le dan permiso de trabajo por estudiar inglés? No, para comenzar, en la cuestión de estudios no hay la opción de beneficios de permiso de trabajo del cónyuge y de los hijos de estudio. Excepto, 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 si vienes cuando vas a estudiar lo que le llamamos incluido la formación técnica, por ejemplo, se llaman los pathway o universitarias. Dices, ok, yo tomo un curso de dos años, pero tengo que estudiar la universidad de idioma de uno, dos, tres meses o cuatro, seis meses. Ya está incluido. Pero si tú dices yo solamente voy a estudiar idioma, idioma puro, la única provincia que te permite que los hijos estudien con el idioma de seis meses o siete meses es Quebec. Es la única provincia que dice, bueno, tus hijos tienen el beneficio de irse a la escuela cuando sean de estudiantes internacionales. Ok. Pero no puedes trabajar. Con inglés. Con idiomas no puedes trabajar. Con idiomas nadie en ningún lugar va a poder trabajar. Pero, sí te puede acceder. Ok. Digamos que te viniste con idioma a los seis meses cambiaste tu situación, extendiste tu visa de estudiante y cambiaste una carrera que sí te permite trabajar. ¿Se puede hacer? Puedes cambiar y no solo eso. Cambiar la carrera o algunos, depende de tu formación que traigas, vas a buscar un empleador que te dé una oferta de trabajo. Mientras estás estudiando inglés. Mientras estás estudiando inglés. Entonces, al cambiarte ya vas a ser trabajador. Ok. O estudiante internacional en el futuro. Pero sí, obvio que no lo vas a hacer a los seis meses porque a los seis meses cuando comienzas a buscar un colegio, surprise, el gobierno aquí en Canadá para darte un visado, una extensión de una visa estudiante toma cuatro meses. O sea que tienes que hacerlo antes de que tú estés terminando tu curso de formación de idiomas. Ya tienes el colegio para inscribirte para que cuando termines tu formación de idiomas ya estés haciendo el switch casi automático. Pero realmente es recomendable. Es recomendable en los casos y esa es una estrategia cuando la persona no puede demostrar por qué quiere venir a estudiar. me pasa mucho con las cuestiones de la salud. O sea, ¿a qué va a venir a estudiar un médico acá? Dime. ¿Qué va a estudiar? O sea, es complicado decir al gobierno no voy a estudiar que las formaciones de salud aquí en Canadá casi son exclusivas de los canadienses. ¿A poco? No, aquí no hay ninguna universidad pública que te va a decir oiga, ven a estudiar aquí medicina. No existe. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, yo tengo un amigo, bueno, no es un amigo, era el doctor de mis hijos, él le ofreció Quebec, él habla francés, le ofreció Quebec, le mandó una invitación para que se viniera acá a ejercer medicina. No, lo que tuvo él se le llama un fellowship que se le llama, es una práctica profesional. ¿Ok? Hay muchos estudios, personas de medicina que vienen aquí a hacer unas prácticas y entonces con eso ya hace una experiencia de trabajo, pero estamos hablando de casos muy particulares. No, él da conferencias, o sea, es un médico muy reconocido. Son gente que son, digamos que tocan la puerta en un hospital, dicen, no, venga, es una práctica profesional, pero no, cualquier médico va a tocar la puerta en un hospital canadien y se va a decir, venga, hacer una práctica profesional, ¿no? Pero bueno, entonces, en general, para terminar el tema de los estudios, un idioma puede ser o estudiar una formación en una universidad, si tienes un poco de inglés o un poco de francés, puedes entrar porque el coco es tener al mínimo un B1 del idioma para poder estudiar el idioma, la carrera técnica acá, o universidad. Bueno, si quieres una maestría, felicidades con la maestría, pero aparte de tener el idioma avanzado, debes tener las notas requeridas que te van a admitir para el promedio educativo para poder entrar a una maestría. Ok, ok, entonces la maestría, también te puedes venir a estudiar la maestría y esa maestría, bueno, bajo ciertos criterios, también te puede ayudar a acceder a una residencia permanente. Sí, en el caso, por ejemplo, del idioma, tienes que buscar una carrera adicional para hacer una experiencia o un programa provincial. En la mayoría de los casos de maestría, casi en todas las provincias y a nivel federal, también la maestría te puede permitir pasar casi como un switch a poder lograr la residencia permanente. Pero obvio, maestría, estamos hablando de cuántos años vas a estudiar, segundo, vas a estar como un ratón de biblioteca todo el tiempo y tercero, estudiar maestría es investigación en otro idioma que no va a ser tan obvio lograrlo, aparte de los costos, si tu proyecto de investigación se dilata unos meses o unos años, pues te dirá hasta ese tiempo hasta que te gradúes. Pero ahí sí puedes acceder, por ejemplo, tu esposa al permiso de trabajo desde el momento que una persona esté en una formación técnica de más de 10 meses, tienes tu esposa un permiso de trabajo que se puede realizar. Normalmente se recomienda que si tú vas a venir como estudiante, pues búsquese, quizás no una formación en idioma, porque vas a tener que hacer el asunto más largo, pero venga a estudiar una formación técnica colegial o universitaria para que mientras usted estudia, el cónyuge va a poder trabajar y va a ser la experiencia canadien que se llama la Canadian Experience Class que le va a permitir entrar a un programa del Express Entry o un programa de nominación provincial. Ah, ok, ok. Fíjate, toda la ignorancia que traía yo en mi persona. Entonces yo pensé que la que le daban el Express Entry era el estudiante, o más bien la experiencia... Cualquiera de los dos que califique más, porque si tú tienes una experiencia si tienes buen idioma te dan el Express Entry si tienes el puntaje, pero la mayoría honestamente, Luis, que me contactan a mí no son gente que son jovencitos que quieren venir, son los padres de familia que con los niños ya dicen ya me quiero ir para otro país. Sí, sí, sí. No es posible que entren por el Express Entry, lo que vamos a hacer es trabajar en un programa de nominación provincial. Órale. Oye, ¿y en promedio cuánto cuesta estudiar una carrera aquí? Digamos que hablando de la visa de estudiante que es lo importante. Sí, 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 la visa de estudiante. La visa de estudiante que es lo que el tema importante a la embajada en el fondo no le importa qué provincia o qué colegio o qué lugar vas a estudiar. Al final de la historia va a ser un cálculo cuántos miembros de familia son. A ver, veamos, el señor, la señora y los hijos y va a decir, bueno, si todos se van tienen que subsistir por un año de fondo financiero. Entonces, a grosso modo en general lo que nosotros pedimos es que si vienes tú solito debes tener en el colchoncito, ahora sí que en el cochinito, en el ahorro del banco, en la cuenta bancaria o una inversión de unos 35 mil dólares. Si te vienes con unos hijos y la esposa, que sean dos hijos, te estamos pidiendo a lo mejor un ahorrito de unos 45 mil a 50 mil dólares. que realmente no te lo tienes que gastar. Llegas aquí a trabajar pero tienes que comprobarlo. Solamente para el visado. Para el visado debes tener ese ahorro, un capital disponible que en la página de Inmigración Canadá, si usted quiere visitarlo, dice cuatro meses debe tenerlo. No es que la ley diga cuatro meses pero debe tener un capital disponible que a veces puede ser en una inversión. Si lo tienes ahorradito, hay que tenerlo. Ahora, el problema no es tanto el dinero sino va a decir de dónde vino el dinero que a veces dicen de la proveniencia de fondos porque tampoco puede el gobierno recibir que una vez un día un cliente me dijo ¿cuánto piden? Pues en su caso 50 mil. Tengo más de 300 mil dólares y ¿dónde los tiene? Mire, tiene su cámara abierta permíteme un segundito y me quité el cuadro así como es el cuadro acá, abrió su caja fuerte mira aquí tengo todo el dinero. Digo oiga ¿y cómo lo saco? Es unos negocitos que he hecho. Pues qué negocios. ¿Qué negocios hará? ¿Quién sabe? ¿de dónde era? Pues era un mexicano por ahí entonces no sé qué negocio estaba diciendo pero le dije señor está bien que usted tenga la plata pero ¿y cómo lo comprobamos? Necesito tener una cuenta bancaria ah no es que no me gusta tener como un boliviano que me dijo no aquí el ladrón del banco que se quita o en Argentina también que te congelan el dinero sí señor pero yo no puedo decirle que usted lo sacó y lo tiene abajo del colchón en la caja fuerte 300 mil dólares no lo puedo decir pero aquí los tengo no pues que no se puede comprobar se tiene que comprobar la proveniencia de fondos es que vendió una casita vendió el carro es que ustedes de su trabajo son los ahorros de sus pensiones de la pensión que ha tenido entonces hay que demostrar la proveniencia de fondos también no solamente tener el dinero no pues sí yo fíjate que conocí unas personas no es un consejo ni nada es una anécdota nada más conocí una pareja jóvenes muy jóvenes ellos les prestaron el dinero no sé si es legal o no es legal demostró la capacidad financiera sí y ellos regresaron el dinero y siguieron trabajando y pagando sus estudios digo no sé si sea legal o no pero es una anécdota nada más que estoy yo tengo varias personas que también lo han hecho algunos dicen pues meto mi tarjeta de crédito no 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 las tarjetas de crédito no son dinero es una deuda que usted tiene es al revés exacto y si declaran es que me lo prestó mi papá mi mamá pues tampoco va a funcionar porque entonces no tienes plata al no ser Luis que tú eres un hijo a cargo puede ser un jovencito recién casado de 23 24 que todavía vives con los papás ¿no? sí entonces el papá te puede decir como un garantía decir yo ayudo a mi hijo y tengo la platica por el caso que necesite yo pongo mi cuenta bancaria en ese caso sí pero si ya tienes un adulto de 38 años con hijos y que le digas oiga mi abuelito me va a pagar mis estudios pues no no va a funcionar ¿no? sí 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 o mi hermano me va a ayudar sí no 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 ahí no pero bueno en este caso si demuestra la capacidad financiera está bien qué bueno que este amigo no le pidieron de dónde vienen los fondos porque si no hasta llegaba a la historia en algunos pues no sé o sea digo realmente no 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 en la mayoría no en la mayoría no piden pero pero si te los piden tienes que tenerlo listo entonces en este en algunos casos que se los piden pues ahora sí que pues si no comprobar los fondos no lo puede hacer o o o demostrar también la cuestión del trabajo de estar en su país te diré que inmigración es mañoso cuando yo pido acceso a la información Luis te doy otra otra anécdota borran las cuestiones confidenciales de inmigración y en una ocasión que yo pedí un acceso a la información una tip que le llamamos demostraron que el señor no trabajaba realmente ahí y decía la nota inmigración se hizo pasar por FedEx para preguntar si pudieron tener una paquetería tal señor y yo no aquí no trabaja este señor pueden hacer eso o es nada más no 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 realmente el oficial así lo hizo o sea obvio que eso se le olvidó al funcionario borrar cómo es que inmigración accedió a la información bueno esas son como mañas que el gobierno si yo sé y compruebo que no puede claro que la corte federal por eso no mientan no mientan no mientan ay es triste porque cuando te pillan que fue así la conclusión es que te borran del sistema canadiense por cinco años o sea chao bye te dan el chance de decirte dígame por qué usted mintió pero más explicas a veces más te metes la soga al cuello y entonces va a ser el asunto difícil pero bueno efectivamente entonces lo que queremos decirles que si es mejor preparar su candidatura porque algunos pues ya tienen la soga digo el agua hasta el cuello ya me quiero ir rápido porque me estoy aquí hundiendo más porque no tengo empleo sí señor pero espéreme qué capacidad financiera tiene qué lazos con el país tiene qué historial de migratorio tiene suena feo no es que suene feo a veces la realidad es cruda y cruel pero es que así es y hay que estar preparado para todo este tipo de cuestiones ahora yo lo que siempre les digo no es que me quiero ir a Canadá bueno pues qué tanto inglés sabes no pues no es inglés primero prepárate en el inglés prepárate en el idioma pero si me necesito iría más acá no lo necesitas no 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 pero o sea estoy diciendo no que vengan como estudiantes internacionales sino que me dicen no pues quiero ir a Canadá y eso es de las preguntas más recurrentes es quiero ir a Canadá cómo voy a Canadá hay muchos caminos que por cierto vamos a sacar un webinar que se llama los caminos para llegar a Canadá todos los caminos conducen a Canadá sí 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 todos los caminos conducen a Canadá no todos pero como en Colombia hay una canción que se llama los caminos de la vida no son lo que yo creía no son lo que yo pensaba pero bueno entonces vamos a tener en el aire en unas semanas un webinar que se va a llamar los caminos para llegar a Canadá donde voy a explicar en detalle cada camino que hay sea trabajador calificado o sea que estamos hablando hoy brevemente de estudiante o de permisos de trabajo o también las personas que tienen problemas de seguridad y protección como los refugiados o inversionistas también que de hecho ya tenemos varios podcasts de esos pero en el webinar va a ser mucho más detallado más técnico vamos a poner escenario vamos a poner estrategias como ahorita estamos hablando brevemente cómo demostrar la capacidad financiera o con el país sí pero ya ya para temas más técnicos o sea para empezar yo lo que les recomiendo es para cualquier para cualquier programa de migración o para cualquier paso que den antes de migración primero identifiquen bajo qué programa o bajo qué concepto van a emigrar y después de ahí a lo mejor si no quieren pagar todo el proceso con un asesor de migración yo creo que si es bueno una consulta o dos para que les despejen todas las dudas y ya de ahí empezar a tomar tu propio camino eso es lo que yo les digo no todo mundo necesita un doctor ¿verdad? sí no exacto si una aspirina ya me quita el dolor de cabeza pero pero sí yo siento que sí es bueno porque tienes muchas dudas aunque sepas cuál es el camino que vas a tomar o sea ya lo tengas claro yo creo que en ese camino siempre te saltan algunas dudas y no está mal que que vayas con el doctor y le digas oiga estoy bien no hay problema efectivamente una consulta puede ayudar a veces detalles que no se toman en cuenta como las cuestiones de salud una señora acaba de decirme señor Hernández yo quiero una consulta porque ya tengo todo organizado ya tengo la escuela solo quiero que me diga cómo puedo presentar mejor mi visa y en las preguntas de rutina que se hacen oye señora y usted tiene una enfermedad no sé estoy enferma pero tomo mis medicamentos y qué medicamentos tomo es para una enfermedad de mi sistema inmunológico ok ok y hábleme más si voy cada seis meses al doctor y según la estadística puede que empeore espérame o sea tiene un problemita de salud a ver envíeme su reporte médico no hombre salió que puse en google el medicamento que toma no pues ese es un problema degenerativo entonces ¿qué significa? ya no tiene duda significa que la señora al final de su proceso de visa de estudio y todo no la van a admitir ¿por qué? porque en Canadá una persona que es una carga al sistema de salud sea social como personas con niños que tienen de problemas de aprendizaje de problemas que de educación especializada también van a ser rechazados no van a residencia ¿por qué? porque va a el sistema de salud de aquí o educativo o social va a ser una carga para los canadienses que es gratuito entonces va a ser muy costoso ese inmigrante entonces es inadmisión médica conclusión a la señora dije wow señora está muy bien que ya organizó todo pero por esta pregunta yo le diría hay que hacer un análisis más detallado porque al final de la historia quizás usted no va a tener ninguna residencia y nadie de su familia entonces si es importante tener algunos detallitos por ahí si si te digo al final es como ir al doctor a que te haga un chequeo nada más para ver que todo esté bien no está de más oye ¿cuál es tu mayor consejo para aquellos que desean venir como estudiantes? el mejor consejo yo creo que había que tener su perfil de la persona porque yo sé que toda la familia quiere venirse a Canadá y como he escuchado venirse como estudiante es un excelente pero a la mejor a la mejor la estrategia sería venirse solamente uno de la familia ok por ejemplo los mexicanos y los chilenos tenemos la suerte de tener el ETA para qué va a meterle a toda la familia que se venga el papá el hijo para qué si simplemente un mexicano con que se venga uno se vienen todos porque el otro se viene como visitante y al final de la historia demuestran lazo demuestran menos capacidad financiera y al final pues van a tener todos los servicios aquí porque no necesitas tú tener un permiso de estudiante cuando tu hijo viene como visitante los niños tienen sus servicios educativos sin visa de estudiante con visa de turista los niños tienen todos los servicios o sea que hay que ser una estrategia en la cual señor pues para que se complique la vida no que le rechace su visa no ok más o menos más o menos entiendo o sea puedes saltarte varias cosas no y no saltarse es que vas a responder a la ley canadiense de acuerdo al perfil que estás aplicando u otra situación pues no saltarte no saltarte más facilitarte las cosas y la transición hacia este país aunque yo sé que tu objetivo es yo sé que quieres ser residente pero hay que seguir un punto a b o c o d para lograrlo ok o la otra pues algunos nunca he viajado nunca he salido pues algunos la recomendación sobre todo a las señoras les encanta eso que me recomienda entonces que viaje que es lo que tengo que hacer pues vais de vacaciones no sé al caribe a cuba si a cancún en centroamérica no entonces bueno eso es como ir preparando tu perfil para poder aplicar además ahorita el día de hoy un visado para venirse como estudiante no es con que ya se me ocurrió me inscribí ya voy a irme pronto no Luis solamente la inmigración toma cuatro meses inscribirte en la escuela te puede tomar otro mes o dos meses más ok y si vienes a Quebec un certificado de selección de Quebec o sea que tienes que prepararlo con cuánto mínimo ocho meses antes y eso no significa que tengas el dinero en la mano cuando vas a aplicar o sea que realmente alguien que quiera aplicar para una visa estudiante tiene que planearlo con un año de anticipación para que lo vaya haciendo bien con calma y tenga a tiempo su visado no hay con que ya ahorita estoy en mayo y para septiembre quiero inscribirme no 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 olvídese o sea conclusión sí es una de las mejores formas de emigrar siempre y cuando se haga bien y en orden pero qué debe qué debe saber o hacer una persona para saber por qué medio emigrar bien en ese caso la primera cuestión que tú acabas de decir vaya e informes en la página de inmigración Canadá que te diré que yo con los años que tengo a veces no entiendo ni la mitad de lo que dice ahí la verdad es complicado la segunda opción que puedas hacer pues efectivamente vaya y consulte con alguien que tenga experiencia en la materia es como los doctores no todos los consultores tienen experiencia en todas las áreas la verdad honestamente aunque seas doctor no puedes saber nada con el cardiólogo al final de la historia a veces yo también tengo que decirle señor pero es cuestión de alta criminalidad honestamente yo no me ocupo de esto tengo que referirlo con alguien más o la cuestión de corte federal las cuestiones que usted puede de primera mano hacer es informarse con personas que tengan experiencia para que le den mejor orientación y que tengan un útil de herramientas valios porque si tú tienes un martillo en tu caja de herramientas ¿con qué vas a arreglar tu solución? pues no con un desarmador exactamente en este caso si tienes un especialista que conoce de todas las áreas te va a dar una solución múltiple a tu cuestión de tu trabajo y en ocasiones hay que consultar uno o dos especialistas porque es rentable al final de la historia al final puedes decir es que porque voy a pagar es su interés no necesita pagar pero si usted no necesitas pagar pero si te ayuda saber una mejor interpretación de lo que dice en la página de canadá.ca pero si es muy importante si es muy importante el primero hacer tu investigación propia primero meterte saber bajo que programa migratorio quieres venir si ya sea como estudiante internacional ya sea como refugio ya sea como lo que sea primero haz tu investigación y después vas con un especialista como Jesús como CEI Canadá y Jesús algo más que quieras agregar ya para despedirnos pues honestamente yo he tenido la suerte de estar en canadá de poder ayudar a cientos de personas y me gustaría ser yo como dice aquel gurú y salvar a todas las situaciones pero no o sea hay personas que ya tienen una problemática y que pues hay que saber la mejor opción para poder lograr y la cuestión aquí es de poder ver su interés o sea que es lo que usted realmente quiere lograr para que realmente agarre el mejor la mejor opción y sobre todo que hay cosas que no son tan complicadas y hay cosas que se ven tan simples que son complicadas que ese es el problema entonces en este caso lo que yo trato de hacer no es ni lo que es simple complicarse ni lo que es complicado decir no, no, no no hay problema va a ser fácil todo esto no ni le pongo el camino de color de rosa ni le pongo el camino todo gris lo que es en su caso es esto y si podemos apoyarlo que bueno y si yo le di una buena consulta excelente pero sabes que perdón que te interrumpa aquí creo que es muy importante esto además de eso es que si les puedes saber puedes saber tú si no es por aquí no es por acá te puedes preparar a regarla y aventarte y ya no tener solución en algunos casos pero en muchos de los casos te puedes preparar para si no pueden un año pueden dos efectivamente hay en las entrevistas lo que le llamamos a corto plazo es hacer tu proyecto en un año o en medio de un plazo de dos a tres años o decirle claramente al señor prepárese mejor su proyecto va a ser en cuatro años en adelante entonces es algo que nosotros tratamos de hacer para poderle dar la mejor orientación y algo importante que a veces las personas no comprenden es que inmigración no da consejos inmigración no te da recomendaciones tampoco las embajadas no es su papel señor si usted quiere aplicar pues ahí está la ley yo funcionario público o embajador en el área de migración yo pongo en práctica la ley canadiense punto ok muchos en ocasiones les negaron su residencia o están al exterior y van y le preguntan al embajador oiga que me recomienda que haga ve pues haga su solicitud y me he encontrado algo bien simpático por ejemplo los que quieren venir a Canadá y fueron deportados y eso me lo dijo una vez un cliente un chileno que entró a Canadá y lo sacaron del país estaba casado con una chilena y pues en la ley en la ley tiene que hacer un ARC una autorización de regreso a Canadá ok cuesta 400 dólares ok pues se lo deportaron estaba en Estados Unidos y yo no pues vaya a la embajada canadiense y llegó a la ventanilla porque en las embajadas en aquellas épocas todavía había las ventanillas todavía existen las ventanillas pero en algunas aplicaciones no y entonces llegó y le dijo señor vengo aquí porque quiero mi ARC una autorización de regreso a Canadá ok aquí tengo el dinero que dice que cuesta 400 dólares explico y aquí está mi aplicación la de la ventanilla la funcionaria de la embajada le dijo permítame un segundo se salió del cubículo y se dio la vuelta y le dijo por la puerta señora venga para acá y la señora fue para allá le dice ¿qué? pues mire señora una ARC yo tengo que estudiarlo me paga 400 dólares pero el estudio que le voy a hacer tiene que tener un motivo por la cual va a regresar no es porque usted diga que ahorita quiero regresar con mi esposo para allá o sea entre usted y yo no tiene motivo le va a negar eso y solamente le voy a agarrar los 400 dólares entonces Canadá tan lindo sí pero tuvo suerte esa funcionaria le dio la vuelta a la funcionaria por el mostrador y le dijo señora entonces ¿quiere la aplicación o no? no, no, no le dijo consulte con alguien para que le oriente cómo aplicarla porque no se va a pagar y ya entonces fue la señora tranquilita y dijo ay que bueno se salvó su dinerito por ahí o sea no es pagar una aplicación para que se la degan sino simplemente que cumpla las condiciones de esa aplicación sí y para todo lo demás existe Mastercard hay que seguir pagando igual de todas maneras pero bueno yo creo que que vale la pena porque todos los beneficios todas las prestaciones todo lo que hace para la familia no es realmente un gasto sino realmente una una inversión que va a hacer aquí en el futuro para su familia oye cómo están su adición de los teléfonos el mío acabó acá abajo también ya se cayó en el suelo este oye Jesús pues muchas gracias por el tiempo que te tomaste el día de hoy para explicarnos esto ya lo dijo Jesús y si no pueden escuchar otra vez el podcast una de las maneras más rápidas de adquirir una residencia permanente es a través del estudio efectivamente pero eso no quiere decir que sea súper fácil o que lo vayas a conseguir a través de estudiar inglés claro no y otra cuestión las agencias educativas son muy buenas dan muy buena información pero ellos nunca se van a ser responsables de la información migratoria solamente le van a vender un curso educativo y chao chao ahí arregles más adelante pues ya lo vido como diría Cruz Treviño bueno ya si alguien quiere que los acompañemos nosotros tenemos un servicio de acompañar no solamente para el visado sino las renovaciones las cuestiones de los permisos y las aplicaciones de residencia no importa en qué parte de Canadá lo va a hacer estamos aquí para servir tenemos un equipo especializado que le va a ayudar a poder darle la oportunidad de tener todo el conocimiento del procedimiento nosotros lo manejamos por fases la fase 1 es cuando usted está en su país la fase 2 es cuando usted está estudiando y la fase 3 es cuando estamos en la aplicación de residencia no importa en qué programa va a aplicar no somos responsables de esa información y recuerden que toda la información de Jesús todas sus redes sociales toda la página de internet tienes una prevaluación también tenemos una prevaluación gratuita no tiene ningún costo usted puede llegar a la página de 6 Canadá ponga ahí en la cuestión de prevaluación hay un cuestionario si usted tiene un chance va a pasar con un agente que no tiene ningún costo el agente no le va a dar ningún consejo simplemente va a decir si tiene algún potencial si tiene las normas que usted cumple escucha y ve su situación y ya si decide pues entonces lo pasan para que pague una consulta o comenzar a iniciar un proceso pues muchísimas gracias Jesús por habernos acompañado esta tarde no se pierdan los próximos podcast y todo lo que viene con Jesús además de que síganlo en todas sus redes sociales como CI Canadá tiene información súper valiosa de inmigración además del podcast está les repito está su canal de YouTube está su Facebook está su Instagram y está todas sus redes sociales Jesús muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima y cuídense mucho les mando muchos besitos bye hasta luego chao